Bueno, si ya vieron diferenciabilidad, podemos terminar toda la guía 2, entonces, lo cual es bueno, porque nos queda una sola guía más para el parcial, si no me equivoco, así que, ah bueno, excelente. Entonces calculo yo, si ya vieron diferenciabilidad, calculo yo que haremos el ejercicio 15, ah no, primero vamos a ver el 11, para ver un poco de Schwartz, y ver derivadas segundas o derivadas superiores. Si quieren podemos ver rápidamente alguno del 13, que después nos va a servir para el tema de diferenciabilidad, y después vamos a ir a hacer 15 y 16, 15 y 16 son importantes, y bueno, si nos sale el 15 y el 16, el 17, también no nos va a resultar muy complicado, así que no deberíamos tener problemas. Pero más o menos la idea es esa, vamos a hacer derivadas por definición un montonazo, muchos límites. Vamos a seguir viendo lo que estuvimos viendo, por eso está bueno de la guía, y está bueno que no se olviden lo que fuimos haciendo los otros días, porque es como que se van apilando los temas. Ahora vamos a ver límites, para calcular derivadas, límites y continuidad, para ver diferenciabilidad, y así se van apilando los temas que ya vimos de la guía 1, de límites y continuidad. Ahora, los vamos a seguir viendo, y se van a poner cada vez más tediosos y más complicados, pero bueno, lo vamos a hacer, porque después en los parciales les suelen tomar cosas como el ejercicio 16, más o menos. Así que, vamos a dar unos minutos más, a que termine de entrar uno más, que por ahí falta, y arrancamos con todo. Mientras tanto, que el otro día, por ahí lo expliqué sin gráficos, y por ahí quedó medio en el aire, por ahí no terminó de entender, encontré estos dibujitos bastante divertidos, que explican bien cuál es el tema de las derivadas direccionales, particularmente las parciales, no las de x y de y. Fíjense en este dibujito, que acá tenemos un pedazo de una superficie, y estamos parados en el punto P, y fíjense que yo lo que hago es, me muevo en una dirección en la que todos estos valores de y, en esta curvita acá, son siempre constantes. ¿Y qué es lo que hago? A esta curvita de y constantes, le saco la recta tangente en ese punto. Y esa va a ser mi, en este caso va a ser mi, bueno, me quedo un poquito ancho. Este va a ser mi z' x en P, ¿no? Y en este fíjense que lo que se mantiene constante son todos los valores de x en esta recta. Esta es una recta de x constantes, y me queda esta curva sobre la superficie, y en este punto, a esta curva, le saco la recta tangente. ¿Y esto qué va a ser? Va a ser z' y en el punto P. Fíjense cuál es la idea. Vea, yo tengo esta superficie, y obviamente elegí estas dos direcciones porque son sencillas, y porque después vamos a ver que son muy útiles. Pero tranquilamente, yo podría haber tomado una dirección que fuese así. ¿Sí? Y me iba a quedar una curva bastante más extraña. ¿Sí? Una cosa así. Y yo le podía sacar la recta tangente ahí. ¿Sí? En un punto por acá. Sacar una recta tangente así. Y este iba a ser, la verde, vamos a ponerlo en verde. Y va a ser z' en una dirección U en un punto P. Imaginemos que pasaba por este punto P, ¿no? Pero fíjense que ahora, así como yo en los límites, ya lo hablamos que podíamos hacer en cualquier dirección los límites. Los límites radiales, un montón de caminos. Ahora vamos a ver que tenemos un montón de derivadas posibles. De hecho, fíjense en este, en este CV, en este dibujito. Acá tenemos marcadas la dirección de la derivada en X y la derivada en Y. ¿Sí? Pero fíjense que si yo, no sé si me saldrá bien la perspectiva, lo voy a intentar. A ver, si yo hiciera una cosa así. Una cosa así. ¿Sí? Sería como, imagínense. Usted tiene una especie de, no sé, de sábana. Que está más o menos levantada. Y arriba la prolla en un cartón. Sí tiene un cacho de cartón ahí. Que toca solamente en este punto del medio. Entonces yo esta línea de acá. También es tangente a ese punto. Y esta línea de acá también. Y acá también. Y tenemos un montón. Obviamente que hay dos en particular que son buenísimas. Que son útiles. Que son las dos derivadas parciales. Que por eso las usamos. Pero en general. Que después lo vamos a ver. Y aparece en un par de ejercicios. Por eso lo quería resaltar un minuto antes de arrancar. Este tema de un plano tangente. ¿Sí? Que no sé si ustedes habrán tenido álgebra. Pero por ahí se acuerdan cómo se calculaban los planos y esas cosas. Pero si no, no pasa nada. Ahora lo vamos a ver. Pero es parte de esta idea. De que tenemos las dos derivadas parciales. Y además de esas dos. Tenemos un montón de derivadas ahora. Que salen de ahí. Porque al estar en tres dimensiones. Aparecen cosas. Más extravagantes. Digámosle. Pero bueno. Ya somos bastantes. Ya son tres y diez. Así que vamos a arrancar con lo que nos toca hoy. Vamos a arrancar con el ejercicio once. Que dice. Dada la función fxy. Está esa función. Calcular las derivadas. Fuera del origen. Probar que las derivadas en el origen son cero. Y probar. Que las derivadas segundas. No son iguales en el origen. ¿Sí? Eso seguramente ya también lo vieron. Que es el teorema de Schwartz. Que se supone. Que si la función es continua. Y no tiene problemas. Lo dice acá. Si las derivadas parciales. F'x. F'y. Y f'x.y. De una función. Existen en un entorno. Y además. F'x.y. Es continua. Entonces la derivada. F'y.x. También existe. Y es igual a f'x.y. ¿Sí? O sea. El teorema de Schwartz. Dice que las derivadas segundas cruzadas. Tienen que ser iguales. Si la función no tiene problema. Y esas cosas. Pero bueno. Vamos a arrancar. Entonces. F'x.y. Esto también está bueno. Porque de paso vamos a repasar. Las reglas de derivación. Para que no se las olviden. Y para que practiquen derivadas parciales. Que. Van a tener que estar pillos con las derivadas parciales. Porque si no. Les va a complicar todo el cuatrimestre. Así que. Vayan practicando. Traten de hacer todas las que puedan. Porque si no. Después. Llega un momento en el que. No se pueden equivocar. La derivada. Hacer la derivada parcial. No les puede traer ningún inconveniente. Porque de ahí parten. Es como. Lo mínimo que tienen que hacer. Como para después hacer el problema. Así que. Traten de practicarlo bien. F' x. Generado. Bueno. Esto claramente. Es la derivada. De. Un cociente. Si. Así que. Como se acordarán. Vamos a ponerlo por aquí. Si yo tengo. Acuérdense las reglas de derivación. Pero ya las voy a dejar por acá. La derivada de u sobre b. Es la derivada de u. Por b sin derivar. Menos u por b'. Sobre. B cuadrada. Si. Así que. En este caso. Es la derivada del de arriba. Respecto de x. Así que la y. La considero una constante. 3. De x cuadrado y. Menos. Y cubo. Porque acá esta x la derivo. Esto es constante. Se va la x. Queda todo lo demás. Todo esto por. Lo de abajo sin derivar. x cuadrado. Más y cuadrado. Bueno. Claramente no voy a tener lugar. Así que. No sé si será más que en la computación. Voy a hacer esto así. Menos. El primer fin derivar. Por la derivada del segundo. 2x. Y todo esto. Divido. x cuadrado. Más. Y cuadrado. Y cuadrado. Al cuadrado. Si. Eso. Vamos a borrar esto. Que ya lo sabemos. Hacer. Bueno. Y ahora. Vamos a hacer. La otra. ¿No? F' y. Para x y. Ahora tenemos que derivar al revés. Pero va a ser bastante parecido. Porque fíjense. Que esta función es como simétrica. ¿No? Porque este x cubo y. Después está como x y cubo. Así que nos va a quedar algo similar. Así que acá nos va a quedar. x cubo. Porque la y se me va. Menos. 3x. Y cuadrado. x cuadrado. Y cuadrado. Menos. Este queda igual. Y acá nos queda 2y. Y esto. Por ahora. No debería traernos ninguna complicación. Así que. Ya tenemos las 2 derivadas. Obviamente. Estas 2 derivadas. Vamos a poner nota. Estas derivadas. Solo existen. Para. X y. Fuera del origen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense. Que yo tomé la rama de arriba. Y la rama de arriba. Me dice. X y. Distinto del 0. 0. ¿Sí? Si yo quisiera saber cuánto van las derivadas en el origen. No lo puedo calcular por regla. Porque es una función partida. Entonces fíjense que ahora me piden en el punto. Este sería el punto A, ¿no? Punto A. Ahora para el punto B. Me dicen. Probar que F' X en el 0, 0. Y en el 0, 0. Las dos son iguales a 0. Para usarlas en el 0, 0. Sí o sí. Yo tengo que usar la definición. Que es. Lo que habíamos hecho el otro día. Que es el cociente incremental. Que dice algo más o menos. No sé si lo recuerdan. F' X en el X0 y 0. Era el límite. Cuando X tendía a X0. De F' X y 0. Menos. F' X, 0 y 0. Sobre. X menos X, 0. O hay otras variantes. Que usan un delta de X. O una H. Que yo la había puesto el otro día. Pero bueno. Son todas. Análogas. Las formas que vean. Van a ser todas análogas. Así que usen la que les quede más cómodo. La de Y. Es parecida. Pero es. Al revés. Así que no se asusten. Si ven que su fórmula. Es distinta de la mía. Hay un montón de veces. Que van a ver. Que yo hago las cosas de una manera. Y ustedes. Las tienen de otra manera. Pero no pasa nada. Obviamente. Tienen que dar. El mismo resultado. Tienen que dar el mismo resultado. Porque estamos haciendo lo mismo. Por más que ustedes acá usen. Acá a veces gente. Le pone un delta de X. Un delta de Y. O otras formas de escribir esto. Pero el resultado. Tiene que ser el mismo. Si. Si nos da distinto. No es por el método. Es porque claramente. O yo me confundí. O ustedes se confundieron. Pero acuérdense. Hay cosas. En la matemática. Que por suerte. Se pueden hacer de varias maneras diferentes. Entonces. Si a ustedes les gusta más una manera. O lo ven más de una manera. Lo pueden hacer de esa manera. Yo lo hago de la manera. Que a mí me es más claro. Y así cada uno. Lo hace. De la manera que les sale mejor. Pero bueno. Una vez que reemplazamos. X0 y 0 por 0. Tenemos que acá tenemos el límite. Cuando X. Tiene de a 0. De f de X0. Menos. F. 0, 0. Sobre X. Y lo mismo vamos a tener para ahí. Voy a copiar esta. Así no. Escribo todo de nuevo. Y ahora. Vamos a arrancar un par de cositas. Más. Esto así. Esto así. Esto es cero. Esto así. Y acá abajo también. Y ahora. Tenemos la función ahí a mano. Así que vamos a escribir. F de X0. Tengo que tomar. La rama de arriba. Porque estoy afuera del origen. ¿Sí? Por más chico que sea X. Voy a estar en el 0,01. Menos 0. ¿Es el origen? No. Entonces tengo que ir por esta. Entonces voy a tener. X cubo. Por 0. Menos. X. X por 0 al cubo. Sobre. X cuadrado. Más 0 al cuadrado. Menos. F de 0,0. Directamente. 0. Sobre. X. Y como ya habíamos charlado el otro día. Esto no es una indeterminación. Porque. X por 0 es 0. Menos 0 es 0. 0. Divido por X cuadrado. Todo esto. Es 0. No es algo que tiende a 0. Es 0. Menos 0. Sobre X. ¿Sí? Porque este 0. Hace que todo este término sea 0. Este 0. Hace que todo este término sea 0. 0. Sobre algo muy chico. Sigue siendo 0. Y 0 menos 0. Es 0. 0 sobre algo muy chico. Es 0. ¿Sí? Lo mismo. Va a suceder en este caso. Yo acá no lo puse. Me lo olvidé. Pero no se olviden de escribir. Límite. Cuando X tiende a 0. Y acá también. Límite. Cuando X tiende a 0. Yo me lo puedo olvidar ahora. Porque estoy dando clases. Entonces. No. Fíjate. Va. Depende como lo tengas escrito. Depende como lo tengas escrito. Es cuando X tiende a X0. Normalmente. Que está escrito. Es. F de X y 0. Menos F de X 0 y 0. Sobre X menos X. Sobre X menos X 0. Cuando X tiende a X 0. ¿No? X 0 tiende a 0. Porque fíjate. Si X. X 0. Es el punto donde yo elijo. Calcular. ¿Sí? X 0. Es el punto donde yo elijo. Calcular las derivadas. Es un punto que yo elijo. Y lo que pasa. Es que yo hago tender X. Al punto que yo quiero calcular la derivada. Y ahí es donde obtengo el valor. ¿Sí? En nuestro. Ah. Ya la borré la imagen. Pero. ¿Se acuerdan que yo tenía. Sí la borré. Yo tenía. Un punto que yo había elegido en el plano. Y a ese punto le quiero calcular la derivada. Y ese es el valor X 0. En nuestro caso. X 0 y 0 siempre están fijos. Porque son los puntos. Porque son los puntos a los que yo les quiero calcular la derivada. Y lo que tiene que moverse. Es X. ¿Sí? Y 0 menos 0. Y 0 menos 0 puede llegar a ser una indeterminación. Pero cuando son dos cosas que tienden a 0. Y no. Fijate que en este caso ninguna de las dos tiende a 0. Las dos son literalmente 0. Porque algo muy chico por 0. Como en este caso. Es 0. No tiende a 0. Esto es 0. Porque este 0. Por lo menos yo acá tenga 0,01 por 0. 0 menos 0,01 por 0. Es 0. ¿Sí? Así que acá no hay indeterminación posible. Porque. Esto. Es. 0. Este. Es. 0. Literal. O sea. No literal como se usa ahora. Que quiere decir figurativamente. Sino literal. Literal. Y este. Tiende a 0. Y este no es 0. Y estos dos. Si son 0. ¿Sí? O sea. Si puede haber que tengas indeterminaciones del tipo 0 menos 0. Pero cuando vos tenés. 0 menos 0. No es indeterminación. Lo mismo si yo tuviera. Como hablábamos el otro día. 0 sobre x. No es indeterminación 0 sobre 0. Porque esto. Es literalmente 0. Y esto. No es 0. Es un número muy chico. Fíjense. Cuando. Acá. En la definición. De. El cociente incremental. Fíjense. En este término. Esperen que lo marco. Aparece. Y 0. Y 0 es un número fijo. X 0 también es fijo. ¿Sí? Este Y 0. Es el que se transforma en 0. Justamente la única. Lo único que yo reemplazo. Literal. Lo único que yo reemplazo. Son. Las. Variables. Que no estoy derivando. O sea. Cuando yo derivo. Fíjense. Respecto de X. Las Y. Se mantienen constantes. Y lo único que cambia es X. Cuando yo derivo. Respecto de Y. Lo único que cambian. Son las Y. Las X. Se mantienen constantes. Pues justamente. Es la idea. ¿Sí? Fíjense. Que cuando yo paso. De este término. A este término. Lo único que cambié fue. Y por Y 0. Pero X 0 es lo mismo. Y acá lo mismo. Paso de X a X 0. Pero los Y se mantienen. Entonces. Y 0. Ahora lo tendría que haber escrito en algún lado. Pero sé que. X 0. Y 0. En nuestro caso. En este caso. En este caso particular. Porque nos piden. Calcular en el origen. Son 0 y 0. Entonces yo reemplazo. X 0 e Y 0. Por 0 y 0. ¿Sí? Obviamente me podrían haber pedido. Que yo calcule la derivada. En cualquier punto. ¿Sí? Si a mí me pedían. Por ejemplo. Que yo lo haga. Con X 0. Y 0. El 1 1. Esto hubiese sido distinto. ¿No? Porque acá me hubiese quedado. F de X 1. Menos F de 1 1. Y hubiese sido otro límite distinto. En este caso particular. A veces confunde un poco. Porque justo es el 0 0. Pero bueno. Piénsenlo. Que puede ser. Cualquier. Punto. ¿Sí? En general. Cuando uno habla de X 0 y 0. Habla de cualquier punto. Del plano. Que yo elija. ¿Sí? Ese X 0 y 0. Lo voy a poder reemplazar después. Por cualquier número. Que yo quiera. Y entonces. Vamos a borrar un poco. Todo esto. Del lado de la Y. Va a ser muy parecido. ¿No? Va a ser de hecho. Igual. Vamos a agarrar acá. Y vamos a escribir. El negro. Límite. 0Y. Entonces va a ser al revés que esto. Va a ser. Bueno. Cuando Y. Tiende a 0. De. 0 al cubo por Y. Menos. 0 por. Y cubo. Sobre. 0 al cuadrado. Más Y cuadrado. Menos 0. Sobre Y. Y esto. Obviamente. Otra vez. Es el límite. Cuando Y tiende a 0. De 0. Menos 0. Sobre Y. Igual. 0. ¿Sí? Ya tenemos las dos derivadas. Entonces. Ya tenemos. El punto B. También terminado. ¿Sí? Ya probamos que F' en X. Y F' en Y. En el origen las dos valen 0. Ahora. Tenemos que probar que F' y X. Y F' y XI. En 0, 0. No son iguales. ¿Cómo hacemos eso? Y bueno. Hay que hacer lo mismo que antes. Este cociente incremental de acá. Que yo hice. Una vez que lo tengo así. Lo puedo usar para calcular. Lo que yo quiera. Esto. Se va a poner complicado. Pero. Síganme. Si yo quiero calcular F' en X, X en X, 0 y 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En general uno lo que hace es. Agarra. F' en X, 0 y 0. Y lo deriva respecto de X. ¿Sí? Si yo quiero hacer. F' X, Y. En X, 0 y 0. Uno agarra. F' en X, 0 y 0. Y la deriva respecto de Y. ¿Sí? Ahora. Eso nos sirve. Cuando. Vamos a hacer. Definiciones. Cuando vamos a hacer la derivada por regla. Si vamos a hacer. La derivada. Por definición. Ahí se pone un poco más complicado. ¿Sí? Pero la idea es la misma. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar la derivada primera. Y la voy a derivar. Vamos a hacer un poco de lugar. Vamos a borrar acá. Así que. ¿Cómo va a ser? Bueno. Yo acá no lo puse. Pero obviamente. Si yo quiero obtener la derivada segunda. De Y. X. En X, 0 y 0. Es. La derivada de Y. Derivada respecto de X. ¿Sí? Y si yo quisiera hacer la de Y. Dos veces. Es como esta. Pero todo con Y. Así que lo que puedo hacer acá. Es decir. Bueno. Vamos a agrandar acá. Así me escribo. Digo yo que la derivada segunda. De X, Y. En X, 0 y 0. Va a ser. El límite. Cuando Y tiende a 0. ¿Qué vamos a hacer? Entonces. Vamos a agarrar este. Definición de acá. Pero donde dice F. Voy a poner F' X. Porque yo la que quiero es. Esta. ¿Sí? Entonces. ¿Qué voy a decir? Va a ser. F' X. En X, 0 y. Menos. F' X. En. ¿Qué feo que estoy escribiendo hoy. X, 0 y 0. Sobre. Y. Menos y 0. ¿Sí? Fíjense que en realidad no es que se complica. Escribir el cociente incremental. Lo que se me va a complicar. Es quizás la evaluación de esta derivada. Pero. No nos adelanté. Entonces a mí me piden esta derivada. Y me piden también. F' y X. ¿Qué mal estoy escribiendo hoy? Perdónenme. Pero bueno. F' y X. En X, 0 y 0. Va a ser bastante parecida a esto. Pero va a ser todo al revés. ¿No? Va a ser el límite. Cuando X. Tiende a 0. De F' y. X y 0. Menos. F' y. X y 0. Y 0. Sobre. X menos X 0. ¿Sí? Lo único que hice fue agarrar. La definición de derivada. Y si sirve para la primera. Tiene que seguir para todas las que siguen. Pero en vez de poner. Donde estaba. La función. Pongo la función derivada. Y así yo podría hacerlo. Para la derivada tercera. La derivada cuarta. Y todas las derivadas. Que yo quisiera. Ahora. Ahora. Vamos a. Hacer algo que nos va a servir. Para ordenar un poco lo que estamos haciendo. Antes de seguir con esto. Que es. Voy a poner. Por algún lado. La función. Las dos funciones derivadas. ¿Sí? Porque. Así como tengo una función partida. Vamos a escribirla acá. Yo puedo decir que. F' x y. F' x. X y. También va a ser una función partida ahora. Porque fíjense. Que yo calculé estas derivadas. Fuera del origen. Pero también calculé las derivadas en el origen. ¿Se acuerdan que nos dieron cero las dos? Entonces vamos a tener que la función. Derivada de x. La derivada de la función respecto de x. Va a ser. 3x cuadrado y. Bueno. La voy a copiar. Estas derivadas serían las derivadas segundas. Sí. Se pueden llamar derivadas sucesivas. En general. Son las derivadas segundas. De las que estamos hablando. Derivadas sucesivas es cuando uno empieza a hablar. Como. En términos generales. ¿No? Ahí está. Copiamos acá. Bueno. La copio. Y después la muevo. Es más fácil. Vamos a tener. Vamos a tener. Que la función derivada. De la función respecto de x. Va a ser. Todo este choclo. Cuando x y. Distinto del cero cero. Y cero. Cuando x y. Entonces calcular la derivada segunda. Es hacer lo mismo que hicimos con esta función. Pero con esta. ¿Sí? Tanto. La derivada segunda. Respecto de y. De la de x y. Como la de y x. Ok. Yo voy a hacer una. Y después vamos a ver que la otra. Es bastante similar. Pero bueno. Vamos a empezar con esta. Así. Ven. ¿Cuál es la idea? Límite. Cuando y. Tiende a cero de. En este caso. Reemplazo. X. Por cero. ¿Sí? Entonces. Acá. Y la y. La dejo como una variable. Entonces voy a tener. 3 por cero al cuadrado y. Menos y cubo. Por. Y cuadrado. Bueno. Vamos a hacerlo bien. Por. Cero al cuadrado. Más y cuadrado. Menos. Cero al cubo y. Menos cero al cubo. Dos por cero. Cero al cubo. Sobre. No. No. No estoy haciendo el hospital. Lo que estoy haciendo es directamente. Agarrar la definición del cociente incremental. Que me calcula la derivada de una función. Y lo que hago es reemplazar la función original f. Por la función derivada. Fijate que yo para hacer la derivada primera respecto de y. Uso. Acá. Esta definición. Si yo a esa definición. Reemplazo las f. Por f prima x. Obtengo esta. Función. Esta. La derivada. Que me va a dar la derivada segunda. Pero es aplicar la misma definición en un caso para otro. Porque fíjate que es todo lo mismo. Si. Fíjate que es. X cero y. X cero y cero. Lo único que hice fue a la derivada. Ponerla como. Digo. La función. La puse como su derivada. Todo el resto es lo mismo. Esto en realidad. Es la forma. La definición para calcular cualquier derivada. Si quieren calcular la derivada tercera. Acá van a poner. Derivada segunda. Y acá derivada segunda. La cuarta. Acá van a poner tercera y tercera. Y así pueden hacer derivadas. Enésimas. Así que volviendo acá. Acá tenemos. No olvides cambiar al rojo. Acá voy a tener. Cero al cuadrado. Más y cuadrado. Todo esto. Es. Este pedacito de acá. Por suerte. En el cero cero. La función vale cero. Y todo esto. Dividido. Y. Y ahora. Esto que parece. Un asco. Se nos va a ir bastantes cosas. ¿No? Porque esto. Va a ser. El límite. Todo este término. Ya se me va. Así que acá. Esto se me va. Voy a tener. Menos. Y cubo. Por. Y cuadrado. Sobre. Y cuarta. Esta de acá. Si. Menos cero. Sobre i. Si. Ahí. Fíjense. Todo este término. Esto es cero. Esto es cero. Esto es cero. Así que todo este término. Se me va. Y me queda. Tres por cero. Por i. Esto es cero. Me queda menos i cubo. Por i cuadrado. Y todo esto. Que es de todo lo de arriba. Sobrevive solamente. El menos i cubo. Por i cuadrado. Divido esto. Si. Así que esto termina. Haciendo igual. A. Estos. Se suman. Si. Menos i quinta. Sobre i cuarta. Sobre i. Límite. Cuando i tiende a cero. i quinta sobre i cuarta. Si. Esto me queda menos i sobre i. Y esto es menos uno. Si. Claro. Sería menos i sobre i. O sea. Uno. Si. Así que. Que obtuvimos. Que la derivada. Vamos a anotarlo por algún lado. Porque se hizo medio largo. Lo voy a anotar. Acá. Después lo busco. La derivada. Segunda. Que hicimos ahora. La derivada. Segunda. X y. En cero cero. Dijimos que vale. Menos uno. Si. Lo de acá. Ahora vamos a hacer lo mismo. Con esta. Va a ser el límite. Obviamente nos va a dar algo parecido. Que nos va a dar. Nos va a dar. Tres. X cuadrado por cero. Menos. Cero al cubo. No. Te estás equivocando. ¿Por qué me estoy equivocando? Porque qué estaba agarrando acá. Estaba agarrando la derivada respecto de X. Error. Error. Cuidado. No cometan el mismo error que yo. Por no haberme traído. Esta es la que tengo que usar. Tenía cuidado. Ven porque tienen que ser prolijos. No sean como yo. Y sean prolijos. Si no. Les pasan estas pavadas. Que me pasan a mí. Porque no soy prolijo. Si me piden la derivada segunda. Cuando haces derivadas por definición. Primero haces la derivada de cada uno. Claro. Exactamente. Es bastante tedioso. Pero yo les recomiendo que hagan eso. Que armen de nuevo una función partida. Como esta de acá. Que yo armé. Y de ahí vuelven a calcular como si fuese una función común. ¿Sí? Como si fuese la función original. Parten de acá. Y hacen todos los cálculos de nuevo. De toda la vida. Es la mejor forma de hacerlo para mí. Porque si no les pasa como me pasó a mí. Que por no hacer esto. Recién. Me mandé a hacer la derivada. Con la función equivocada. ¿Sí? Yo soy bastante desperlijo. Así que les pido perdón. Por mi desperlijidad. Suelo hacer bastante desperlijo en el pizarrón. Y con este virtual me cuesta bastante más. Mantener el orden. Como verán. Como verán con este caos que tengo acá armado. Pero bueno. Ya en algún momento me va a salir. Y va a salir prolijo. Paciencia. Por ahora. Les pido nomás. Pero bueno. Tenemos que usar esta función. ¿Sí? Para hacer la derivada que me piden ahora. Fíjense que yo necesitaba. La derivada primera de Y. No la derivada prima de X. Necesito esta. Así que tengo que usar esta de acá. ¿Sí? ¿Qué va a ser entonces? Va a ser. X cubo. Menos. 3. Por X. Por 0 al cuadrado. Por. X cuadrado. Más. 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 0 al cuadrado. Cuadrado. Menos. X cubo por 0. Bueno. Vamos a mover esto de acá. Porque claramente. Lo voy a poner más abajo. Vieron que les dije que era bastante desperlijo. Bueno. Ahora sí. X. X cubo por 0. Menos. X. Por 0 al cubo. Por 2 por 0. Todo esto sobre. X. X cuadrado. Más 0 al cuadrado. Al cuadrado. ¿Sí? Menos. Otra vez. En el 0, 0. Esta de acá. Vale. 0. Sobre. X. Y toda esta asquerosidad. Bastante asquerosa. Va a pasar algo parecido a lo que nos pasó antes. X cubo. Menos 0. Por X cuadrado. Así que acá tengo. X cubo. Por X cuadrado. Todo esto vale 0. Así que acá. Tengo un 0. Sobre. La X de acá. Y no se olviden. Límite. X teniendo 0. Yo me lo puedo olvidar. Ustedes no. Recuerden eso siempre. Entonces esto va a ser el límite. No. Esperen. Me comí. Este de acá. Si no. No da. Así que. Vamos a hacerlo así. Y. Lo arreglo. Mágicamente. ¿Sí? Es este de acá. Así que esto. Va a ser el límite. Cuando X tiende a 0. De. X sobre X. ¿Sí? Y esto. Es igual. A 1. Y entonces. F segunda. Y X. En 0, 0. Igual a 1. Y las dos derivadas. Segundas. Cruzadas. No son iguales. En general. No. No les van a dar indeterminaciones. En estos casos. Y siempre. En general. Van a ser. Funciones que existen. Creo que no. En general. Les da límites. Que salen. Porque obviamente. Estas funciones. Que les dan. Están pensadas para eso. Por ahí lo que va a pasar. Es que. Cuando veamos el ejercicio. 15. 16. O 17. Vamos a ver. Que. Por ahí lo que pasa. Es. Que las funciones. Derivadas. No son continuas. De hecho. Fíjense. Que en este ejercicio. Nos preguntan. ¿Por qué no son iguales. Las derivadas cruzadas? ¿Por qué no se cumple. El teorema de Schwartz? Y fíjense. Que. Lo que dice. El teorema de Schwartz. O sea. Punto C. ¿No? ¿Por qué no son iguales. Las derivadas parciales cruzadas? ¿No se cumple el teorema Schwartz? Vamos a ver. El teorema Schwartz. Me dice. Las derivadas parciales. F'x. F'y. Y f'x.y. Tienen que existir en el punto. La derivada parcial. Respecto de x. En el 0. Existe. Y vale 0. La de y. Existe y vale 0. La segunda. Existe también. Fíjense. Fíjense que la derivada segunda. El 0. Existe. ¿Sí? Pero fíjense que acá me preguntan. O va. El teorema exige también. Que la derivada segunda. Sea continua en ese punto. Entonces. Como no se están. Cumpliendo el teorema Schwartz. Y se cumplen todas las condiciones anteriores. Podemos decir que f'x.y. No es continua en ese punto. ¿Sí? Podríamos analizar. La continuidad de f'2. Sí. Pero. Como ya nos da. Que no se cumple el teorema Schwartz. Ya sabemos que es. Porque hay problemas con la función. En ese momento. Porque el teorema Schwartz. Como. Dice. El teorema. Establece la igualdad de las derivadas. En todos los puntos donde sean continuas. Así que si las derivadas cruzadas no son continuas. La igualdad no tiene por qué verificarse. Como en este caso. Que la igualdad no se verifica. Porque las derivadas no son continuas. Si quieren. Ya tenemos la derivada del 0.0. Las dos. Si quieren. Si tienen mucho tiempo. Pueden agarrar esta función. O esta. Cualquiera de las dos derivadas. Y la rama que está fuera del 0.0. Derivarla por regla. Porque esto se puede derivar por regla. Y van a tener una función partida. Nuevamente. Que va a ser. F segunda de XI. Por ejemplo. En XI. Que va a ser. Toda una función acá. Si. Que la vamos a llamar. F segunda. XI. Por regla. Para XI. Distinto del 0.0. Y la que calculamos por definición. Es. FXI. Igual. Menos 1. Menos 1. Cuando XI. Igual. Al 0.0. Y a esta función. Que les va a dar acá. Esta función partida. Que va a ser. Realmente desagradable. Porque fíjense. Lo que es la función. De la que parten. Esta función. La tienen que derivar. Respecto de I. Que es bastante horrible. Van a tener una función nueva. Y a esta. Le pueden hacer. El análisis de continuidad. Y ahí se darían cuenta. Porque. No se cumple. El teorema de Schwartz. Super tedioso. No lo vamos a hacer. No. Tampoco tienen por qué hacerlo. A lo sumo. Si quieren. Lo que pueden hacer. Es calcular la derivada segunda. Por regla. Como para practicar. Derivadas parciales. Pero. No es necesario hacerlo. Y no es algo. Que les va a dar mucha. Información tampoco. Me parece. Bueno. Pueden hacer rápidamente. El ejercicio 13. Que si ya vieron. Diferenciabilidad. Vieron algo. Del plano tangente. Y esas cosas. Porque es algo. Que nos va a servir. Nos va a servir. En los ejercicios que vienen. Nos va a servir. Porque. Es justamente. La utilidad. De las funciones diferenciables. Se acuerdan. Que yo hace un ratito. Les dije. Que ahora. En. Cuando estamos en tres dimensiones. O funciones de dos variables. Tenemos. No solamente una recta tangente. Como antes. Tenemos infinitas rectas tangentes. Todas esas rectas tangentes. Están contenidas. Dentro de lo que se llama. El plano tangente. No se si les mostro una imagen. Pero. Piénsenlo. No se como explicárselo. Imagínense una pelota. Si. Y arriba de la pelota. La apoyan. Algo plano. Un cacho de cartón. Una madera. Fíjense. Que ese. Objeto que ustedes apoyan. Plano. Arriba de la pelota. La toca. Teóricamente. O si quieren. De una manera. Medio. Matemáticamente. La toca solamente. En un punto. En ese punto. Es el punto. En el que estaríamos calculando. Las derivadas. Y ahí. Tenemos el plano tangente. Ese plano. Es un plano. Tangente. A toda la pelota. Si. Yo no lo voy a tratar de dibujar. Porque me va a salir horrible. Pero bueno. La idea del plano tangente. Es justamente. Lo podemos pensar en R2. O en una función de una sola variable. La misma idea. Que cuando nosotros teníamos. F de X acá. X 0. Y 0. Y yo en este punto. Trazaba. Mi recta tangente. Si. Esto es. La recta. Tangente. A. X 0 y 0. Imagínense que en R3. Lo que yo hago es proyectar. Esto. Para adentro y para afuera. Así como en esta dirección. Tridimensional. En el punto D. Vos decís. Como cumple todas las condiciones. Y o sea. Como no se cumple. Que las derivadas son iguales. Va. No te pregunten. ¿Por qué no son iguales las derivadas parciales? Porque la derivada segunda no es continua. Obviamente habría que analizarlo. Para poder. Demostrarlo. ¿No? Pero dado que se cumplen todas las otras condiciones del teorema Schwartz. Podés decir que no son continuas las derivadas parciales. Segundas. ¿No? Pero bueno. Volviendo a esto. Lo que les quería decir es que fíjense. Si yo le doy mucho zoom. A esto. Fíjense que. En estos puntos acá cercanos. Acá. Y acá. La recta tangente. Y las funciones están muy. Cerquita una de otra. ¿Sí? Tienen esta diferencia. Entonces. Si yo aproximo. La función por la recta tangente. Cometo este poquito error. Ahora. Fíjense. Si yo quiero aproximar la función acá. Con la recta tangente. Voy a hacer este error. ¿Sí? Entonces. Fíjense. Que es. Algo que también vieron en análisis 1. Uno hace. Rectas tangentes. Para aproximar funciones. ¿Sí? Uno aproxima una función complicada. Con la recta tangente. En análisis 2. Ahora que tenemos. Superficies. No lo podemos aproximar con una sola recta. Lo aproximamos con. Un plano tangente. Pero es la misma idea. Yo. Si me mantengo cerca del punto de tangencia. El plano tangente. Va a ser una buena aproximación. Si yo me alejo. Voy a tener una mala aproximación. Pero. A diferencia. De lo que hacíamos. En R2. O en funciones de una variable. Ahora. Que exista la derivada. No me garantiza que sea una buena aproximación. Por eso vieron el concepto de diferenciabilidad. Que lo vamos a ver más adelante. Pero por lo menos. Ahora lo que vamos a ver. Si necesitamos. Aproximar funciones con el plano tangente. Necesitamos poder calcular el plano tangente primero. ¿Sí? Que eso es. Mucho. Muy importante. Porque el plano tangente. Es. Digámosle. Igual de importante que la recta tangente. En análisis 1. Así que. Vamos a agarrar. Y vamos a buscar. Donde está. La forma del plano tangente. Como lo tiene en el libro. Así no los confundo. Y lo tenemos todos igual. ¿Sí? Plano tangente. Dada la función. Z. Igual. F de X y. Consideramos un punto. Genérico. P0. Igual. X0 y 0. Si en ese punto. La función es diferenciable. Podemos describir el plano tangente. En realidad siempre se puede poner el plano tangente. Por más que no sea diferenciable. Y vamos a decir que. Z. Menos. Z0. Va a ser igual a. F' X. X0 y 0. Por. X. Menos X0. Más. F' I. Por X0 y 0. Por I. Menos I0. Y fíjense que esto es bastante parecido. A cuando hicimos el análisis 1. La recta tangente. ¿No? I. Igual. F'. Era una cosa así. De hecho no era igual. A esto así. Con I. La recta tangente. Sí. Porque sería. Lo mismo. Y bueno. Teniendo la definición acá. Este ejercicio. Cuando a ustedes les ponen acá. P0 igual a eso. Les están diciendo. P0 igual. ¿No? X0. I0. Z0. Z0. Entonces en nuestro caso. Necesito calcular. Las dos derivadas. Evaluarlas en los puntos. Y me va a dar algo. Vamos a ver cuál es la función. Si Z. Es. 2X cuadrado. Y. Más. Y cuadrado. Menos X más 1. Z prima X. O F prima X. ¿No? En XI. Que va a ser igual. De paso practicamos un poco más de derivadas. Esta I es una constante. Derivo solo esto. La derivada cuando esta está elevada al cuadrado. 4XI. Este I cuadrado desaparece. Menos 1. ¿Ok? Practiquen las reglas de derivación. De toda la vida. Y. Actualicenlas. Digamos. Entre comillas. A. Ahora que tienen. Dos variables. Esta desaparece. Porque es una constante sola. Esta no desaparece. Porque es una constante. Multiplicando la variable. ¿Sí? Cuidado con eso. ¿Sí? 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 Nosotros hablamos de regla. Estamos hablando de lo que estoy haciendo yo ahora. ¿Sí? De la derivada. Que uno tiene. Que sacas por internet. Las derivadas conocidas del librito. Y cuando hacemos por definición. Hablamos de. El cociente incremental. Que es. Bueno. Ya lo borré. Pero es el que estaba por acá. Es con el límite. Cuando X tiende a X0. F de XI0. Menos. Este es el límite por definición. Esa es la derivada. Por definición. ¿Sí? Entonces. Para hacer las derivadas sucesivas. Derivadas segundas. Derivadas terceras. Derivadas las que sean. Lo que vos haces es. Reemplazar. La función. Que tenías. En este límite. Por la función derivada. O sea. Si yo quiero hacer la función derivada. Segunda. De XX. En X0. Y0. Voy a hacer el límite. Cuando X tiende a X0. Ahora. En vez de la función. Pongo. F. Y todo el resto es igual. ¿Sí? Porque lo que tenemos que pensar. Es que. Esto. Esta definición. Esta definición de límite. Esta definición de derivada. No tiene por qué cambiar. Perdón. No tiene por qué cambiar. Cuando yo paso de una función a otra. Y yo puedo pensar. A la derivada. Como una función nueva. ¿Sí? La función nueva. La que yo le aplico de nuevo. La derivada. Y así sucesivamente. Yo puedo pensar. A todas las derivadas sucesivas. Como funciones nuevas. A las que yo les calculo. La primera derivada. Y así. Lo podemos hacer. ¿No? Podemos hacer una. Cuestión genérica. La derivada. Enésima. De X. Sí. En X0 y 0. Va a ser el límite. Cuando X. Tiende a X0. De la derivada. N-1. O sea. La derivada anterior. Y así. Ustedes pueden calcular. Todas las derivadas que quieran. Obviamente. Acá estamos haciendo. Derivadas sucesivas. Todas de X. ¿Sí? Claro. O sea. Vos. Un pedazo. Que va a ser este. Primer término. Lo vas a tener que sacar por regla. Y este segundo pedazo. Lo vas a sacar por definición. ¿Sí? Va a ser la mitad. O sea. Es como la mitad. La mitad de esta. De esta resta. Sale por la regla. Y la otra mitad por definición. Porque esta es una rama. Y esta es la otra. Ahí entendí lo que querías decir. Sí. O sea. Es como que. Tenés que usar las dos cosas. La regla. Y la definición. ¿Sí? Así que. Bueno. Se va a quedar ahí. Porque no molesta. Y vamos a terminar acá. Teníamos que hacer la derivada. Respecto de Y ahora. Así que el 2X cuadrado. Se mantiene. La Y se me va. Acá sí me queda la Y. 2Y. La X se va. Y el 1 se va. Así que estas son mis dos derivadas. Pero yo no las necesito. Las necesito. En X, 0 y 0. Fíjense que acá dice. La derivada evaluada. Así que necesito. F' X en el punto 1, 3. ¿Sí? En X, 0. Y, 0. O sea. 4. Por 1, 4. Por 3, 12. Menos 1, 11. Y acá. F' Y. En 1, 3. ¿Qué va a ser? 2 por. 1 al cuadrado. Es 2. 2. Más. 2 por. 3, 6. ¿No? 2 por 3, 6. O sea. 8. Entonces. A fin de cuentas. Mi plano tangente. Vamos a poner acá. Yo normalmente el plano tangente. Lo escribo como pi tangente. Va a ser. Z. Igual. F' en X. Dijimos que era. 11. Por. X menos 1. Fíjense acá tengo X, 0 también. Y X, 0. Es 1. ¿Sí? Más. 8. Que es la derivada de Y. Por. Y menos 3. Más. 15. ¿Sí? Yo ya pasé el 15 R que estaba restando. Lo pasé sumando. Y si quieren podemos operar un poquito más. Esto va a ser. 11X menos 11. Más 8Y. Menos 24. Más 15. ¿Sí? Así que lo que voy a hacer ahora. Va a ser pasar. Todas las variables de un lado. Y todos los números del otro. Entonces voy a tener. Bueno. Vamos a hacer así. 11. Más 24. Menos 15. No debería haber pasado el 15. Pero bueno. No me di cuenta. 11X. Más 8Y. Menos Z. ¿Sí? Y. ¿Cuánto es eso? 11 más 24. Menos 15. 20. 20. Igual. 11X. Más 8Y. Menos Z. Yo no los quiero confundir. Así que. Les voy a dar algo. Al que les sirve. Les sirve. Al que no. Al que lo confunde. Mutea el video un segundo. Fíjense. Que es lo que pasa acá. No sé. No sé si lo habrán visto. No los quiero confundir. Por eso les digo. Cuidado. Si no me entienden. No pasa nada. No se preocupen. Que esto es algo. Si quieren que lo veo yo. Y se los quiero comentar. Por si les sirve. Fíjense. Que es lo que acompaña acá. La X. Ese 11. ¿De dónde viene? De esta derivada. Y este 8. ¿De dónde viene? De esta derivada. Entonces. Fíjense. Que lo que nosotros podemos decir acá. Si se acuerdan algo de álgebra. O si tuvieron. No sé si lo recuerdan. En general. Un plano. Cualquier plano. Si. Cualquier plano. Se escribe siempre como. Un vector normal. Por el vector con las variables. Igual. Un vector normal. Por un vector que tiene todos los puntos. Es decir. Nuestro vector normal. Es un vector cualquiera. Que después lo vamos a ver cuál es. Por. Un X y Z. Y si se acuerdan. El producto escalar. Esto nos daría. La suma. Nada. No nos quiero confundir. Porque es algo medio algebraico. Pero si ustedes se fijan. Esta normal. Es el gradiente de la función. Es el gradiente de la función. Extendido. O sea. Esto va a ser. F' de X. F' de I. Menos 1. Y así lo pueden armar mucho más rápido. El plano tangente. Nada. Si vieron álgebra. El que lo entendió. Lo entendió. No se preocupen. Yo no me quiero meter con esto. Para no confundirlos. Pero si se acuerdan algo de álgebra. Con esto. Con esto. Y esto. Poden armar los planos tangentes. Mucho más rápido. Obviamente. Este vector P. Es P0. ¿No? En nuestro caso sería el. 1, 3, 15. Nada. Eso. No tiene mucho secreto. El tema de los planos tangentes. Obviamente. El secreto está en que después. Vamos a tener que buscar planos tangentes. Pero. Cada vez con funciones más difíciles de derivar. Y después. Vamos a llegar un momento. En el que ni siquiera vamos a tener una función. E igualmente. Te voy a encontrar el plano tangente. Así que. Acuérdense. Cómo se arma el plano tangente. Que después lo vamos a necesitar de nuevo. Y lo vamos a usar. Bastante. El plano tangente. Pero bueno. Vamos a ver. Qué onda. El ejercicio 15. Que esto es más parecido. A lo que van a ver. En los parciales. ¿Sí? Esto es más parecido. A lo que van a ver. En los parciales. Ejercicios como el 15. Como el 16. Así que vamos a hacerlo. Vamos a agarrar un poco todo este lío. Vamos a agarrar un poco este lío. Vamos a agarrar todo esto. Y vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 15. 15, perdón. Entonces me dicen. Dada la función. F de X. Raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Y tenemos que hacer lo mismo que siempre. La típica. Raíz. X cuadrado más Y cuadrado. Bueno. La función es continua. Y vamos a ver. Existe la función. En 0, 0. F de 0, 0. Es igual a 0. El límite. Cuando X tiende a 0. De X cuadrado más Y cuadrado. Es 0. No hay determinación. No hay nada. ¿Sí? Así que. Bueno. Y obviamente son iguales. Es continua. Es. Es continua. Vamos a ver si la función es derivable. Este es el punto A. El punto A es bastante rapidito. Excelente. A. Vamos a hacer el punto B. ¿Es derivable en 0, 0? Vamos a hacer. Vamos a hacer. Para que sea derivable. Tienen que existir las derivadas. ¿No? La derivada de esta. Respecto de X es. Como siempre. La derivada de la raíz. Es 1 sobre 2. Raíz. De lo que está dentro de la raíz. Y por regla de la cadena. Tengo que multiplicar. Y poner la derivada de lo de adentro. Ahora. La derivada de lo de adentro. Respecto de X. 2X. Así que. Para simplificar esta escritura. Este 2. Con este 2. Se me van. Y. Yo esto. Lo puedo escribir así. Y obviamente. Por una cuestión de que la función es bastante simétrica. F' respecto de Y. Va a ser exactamente lo mismo. ¿No? Si no me. Si no me entendieron por qué. Me lo dicen. Y yo la hago. Pero básicamente. Cuando yo haga. Va a ser siempre 1 sobre 2 raíz. Lo que va a cambiar. Es la derivada de lo de adentro. Que va a ser en vez de 2X. Y 2Y. Ahora. Obviamente. Tengo un problema. Cuando estoy en el 0, 0. Si. Tengo un problema. Cuando estoy en el 0, 0. Así que. ¿Qué tengo que hacer? Como tengo un problema. En el 0, 0. Lamentablemente. Tengo que hacer. Tengo que hacer. En el 0, 0. Igual. Límite. Cuando X tiende a 0. De. F. F. De. De X, 0. Menos. F. Del 0, 0. Sobre X. Lo mismo que hacemos siempre. ¿Sí? Y esto va a ser igual. F. F de X, 0. Es. El límite. Cuando X tiende a 0. De. Raíz. De X cuadrado. Menos 0. Sobre X. ¿Sí? Y por el otro lado. Bueno. Acá esto nos va a dar. Límite. Cuando X tiende a 0. ¿Qué pasó? De. ¿Sí? Aunque. Si ustedes lo piensan. Más o menos. Un ratito. Este número. Va a depender. Si yo vengo por izquierda o por derecha. De 0. ¿No? Pero por lo pronto. Dejémoslo ahí. Por lo pronto dejémoslo ahí. Que quiero ver. Si. Dejémoslo ahí. Por lo pronto. Que ahora quiero mostrarles otra cosa. Vamos a asumir que esto es así. Por ahora. Que lo que yo quiero hacer. Es. La otra parte. Porque digamos. Por ahora. Decimos. Si. En realidad uno debería hacerlo un poco más. Extenso el análisis. Pero déjenme que lo haga así. Porque a lo que quiero llegar. Es a otra cosa. Porque digamos. Al fin de cuentas. La derivada existe en el 0, 0. ¿Sí? Porque vale uno. O vale menos uno. Aunque. Si va a dos lugares distintos. No existiría. Pero. Asumamos. Por ahora. Déjenme decirles. Porque quiero llegar al punto. C. Lo más rápido posible. Para ver si es diferenciable. ¿Sí? Así que por lo pronto. Por lo pronto. Déjenme avanzar un segundito. Sin problemas con eso. Que ahora lo vamos a charlar un ratito. En rigor. Si. Acá tendría que tener un módulo. De X. Y acá tendría que analizar. Que pasa cuando vengo por izquierda o por derecha. Pero. No es lo que quiero ver. Mucho el ejercicio. Sino lo que me interesa es. Lo que pasa después. Asumiendo que el límite existe. ¿No? Y que las derivadas en el 0.0. Existen. Porque en general. Lo que suele pasar es eso. Que las derivadas existen. Acá vamos a tener lo mismo. ¿No? 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 Déjenme mentirles un ratito. Y decirles que esto es así. ¿No? Déjenme decirles que esto es así. Tendríamos ahora. Y tendríamos ahora. Por ejemplo. Que la función. F'x. De xy. Es igual. A. X. Sobre. La raíz de x cuadrado. Más y cuadrado. Si. xy. Distinto del 0.0. 1. Si. xy. Igual al 0.0. ¿Si? Déjenme que por ahora no le preste mucha atención. A estos límites. Y asumamos que esto es así. Hecho medio mal. Medio pronto. Así. Apurado. ¿No? Entonces yo podría decir que en el punto B. La función es derivable. ¿No? En el origen. Con estas dos cosas yo podría decir. Es derivable. Porque existen las derivadas. Ahora lo que tenemos que ver. Es si es diferenciable en el origen. Que ahí es donde quería llegar. Porque es. La parte que es más interesante. Y es la parte. Que vamos a ir. A practicar hoy. Porque. ¿Cuál es la idea? La cuestión es de los diferenciales. Es. No sé si lo habrán visto ya. Creo que sí. La mayoría ya lo vio. Que. Las condiciones de diferenciabilidad. Se sacan con un. Unos deltas. Unas cosas así. Bastante complicadas. Bastante raras. Que yo no me voy a meter. Pero ustedes lo tienen en el libro. Pero por eso quería. Hablar de este punto en particular. Porque hay unas. Condiciones. O unas propiedades del diferencial. Que es en general. Como yo. Lo suelo. Demostrar. Con la función es diferenciable. Como en general. Me parece que es más sencillo. Y como en general. Ustedes lo entienden más. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay un par de propiedades. Que si nosotros las podemos demostrar. Ya puedo decir. Si una función es diferenciable o no. ¿Qué son? La función. Si. Zeta. Es diferenciable en un punto. Entonces. Es continua en ese punto. Y admite derivada en cualquier dirección. ¿Si? Y además. Si. No es continua. O no es derivable. Entonces. No es diferenciable. Y otra propiedad es que. Si. La función no admite derivadas parciales continuas. Puede. O no ser diferenciable. Es decir. Si yo veo que una función. No es continua. Ya sé que no es diferenciable. Si no es derivable. No es diferenciable. Y. Si no admite derivadas parciales continuas. Puedo no serlo. Entonces. En general. Lo que yo voy a tratar de ver. Para que una función sea diferenciable. Lo vamos a anotar acá. Con una pequeña. No así. Vamos a ponerle una nota. Quiero que la función sea para. Para que. Para que sea. Diferenciable. Necesito. Uno. Continua. Dos. Derivable. Tres. Y esta es otra propiedad interesante. Es una condición suficiente. Para que una función. Sea diferenciable. Que al menos. Una de las derivadas parciales. De primer orden. Sea continua. O sea. Necesito que la función sea continua. Derivable. Y. Al. Menos. Una derivada. Parcial. Sea continua. Y a esa donde quería llegar. Fíjense. Este. Porque no me muestra todo. Bueno. No me muestra todo. Así que lo vamos a transformar. En otra cosa. No es buena la nota. Ahí. Para que. Para que una función. Sea diferenciable. Necesito. Todo esto. Que sea continua. Que sea derivable. Y al menos una derivada parcial. Sea continua. Y a esa donde quería llegar. Fíjense. Nuestra función es continua. Nuestra función es derivable. Ahora yo lo que tengo que ver. Es que al menos. Una derivada parcial. Sea continua. Y por eso. Fíjense. Que yo escribí la derivada parcial. Respecto de X. Ya como una función partida. Y que voy a hacer ahora. Y bueno. Ahora. Voy a analizar. La continuidad. De esta función. Si. Voy a analizar la continuidad. De esta función. Como si estuviese arrancando de nuevo. Un ejercicio. Existe. F en 0, 0. F en 0, 0. Es igual a 1. Límite. Cuando. X, Y. Tiene el 0, 0. De. Esta función. Indeterminado. X sobre. La raíz de X cuadrado. Más Y cuadrado. Si. Si esto. Puedo mostrar que existe. Y vale 1. La función es continua. Entonces. La función original. Es diferenciable. Ahora. Este límite. Obviamente. Es 0 sobre 0. Indeterminado. Indeterminado. Pero creo yo. Que si yo hago. Límite. Cuando X tiende a 0. Igual. MX. Voy a tener. X sobre. La raíz. De X cuadrado. M cuadrado. X cuadrado. O sea. El límite. Cuando X tiende a 0. De X. Sobre. La raíz. De X cuadrado. Por 1 más. M cuadrado. O sea. El límite. Cuando X tiende a 0. De X. Sobre. X. Por la raíz de 1. M cuadrado. Esto es. Ya fuera del límite. 1 sobre. La raíz de 1. M cuadrado. Como. Este límite no existe. No existe el límite. Pues depende. Del valor. ¿Ok? Como no existe el límite. Esta función. No es continua. No es continua. Ahora. Algunos de ustedes. O por lo menos. Uno de ustedes. Dice que no es diferenciable en el origen. Cuidado. Si vos lo estás diciendo. Porque esta función. No es derivada. Esta parcial. No es continua. Fíjate que dice. Al menos. Una derivada parcial. Tiene que ser continua. ¿Si? Entonces. En este caso. La derivada. Respecto de X. No es continua. Pero yo. Para poder demostrar. Que la función. No es diferenciable. Tendría que analizar. Que pasa ahora. Con F' I. ¿Si? Cuidado. Igual tenés razón. No es diferenciable. ¿Por qué? Porque fíjense. Que esta función. Es así. No habíamos dicho. Que era. Prácticamente igual. ¿Si? Esta función era prácticamente igual. Entonces. Si este límite no existe. El otro límite. Tampoco va a existir. Si no existe. Uno. No existe el otro. ¿Si? ¿Si? Por eso digo que. No le quería prestar mucha atención. Al tema del módulo. Porque no me interesaba. Demostrar que no es diferenciable. Por la derivabilidad. Si no. Por la tercera condición. La condición. De que al menos. Una derivada parcial. Sea continua. ¿Si? Porque imagínense. O sea. Imagínense. Que obviamente. Podría haber. O sea. Puede ser que una función no sea diferenciable. Porque no es derivable. En general. Como yo he visto. En los parciales. Que suelen dar continuas y derivables. Por eso quería llegar al punto 3. A la condición 3. A la condición de que las derivadas parciales sean continuas. Para ver. Que vean. Como se resuelve en esos casos. ¿Si? Si ustedes arrancan y la función no es continua. Termina ahí el ejercicio. Porque si no es continua. No es diferenciable. ¿Si? Es una condición necesaria. Si no es continua. No es diferenciable. Lo mismo con la derivabilidad. Pero si obviamente. Yo me ponía a analizar el límite. Para que vean que no es derivable. Se acababa el ejercicio ahí. Y yo quería seguirlo. Para ver la condición 3. Que suele ser una condición. Importante. Porque es la que suele aparecer. De hecho. Ahora cuando hagamos el ejercicio 16. Que es bastante similar al anterior. Fíjense. Muy parecido. Pero. Ahora vamos a tener. Un tema. Vamos a tener un tema. Porque. Vamos a ver que pasa. Con el tema de la continuidad. La derivabilidad. Y todo eso. Se va a poner un poco más tedioso. Y va a ser algo más parecido. A lo que le suele aparecer en los exámenes. Y por eso. Lo vamos a hacer. Pero. Vamos a aplicar lo mismo. Que aplicamos recién. Porque de hecho. Es un ejercicio completamente igual. Pero con una función más complicada. Pero la idea es. Siempre la misma. Si. Yo hago. Primero. Continuidad. Después. Después derivabilidad. Y después. Me fijo la continuidad de las derivadas. Ese es como el camino. Que siempre tienen que ir chequeando. Si. Por eso les dejo esta lista acá. Para que no la olvidemos. Porque suele pasar muchas veces. Que. Ustedes en los exámenes. Saben hacer todas estas cosas. Saben hacer. Saben analizar continuidad. Saben analizar todo. Pero muchas veces. Porque se quedan pensando. En cómo hacer las cosas. No se pueden pensar. En qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Por eso acuérdense. Siempre. De. Qué es lo que tienen que hacer. Yo acá en real. Lo que quiero mostrar a la fin de cuentas. Es si la función es diferenciable. Todo el resto de las otras preguntas. Me lo hacen para guiarme. Pero la pregunta es. Si la función es diferenciable. Entonces. No pierdan de vista. Que estamos viendo. Diferenciabilidad. Y para ver diferenciabilidad. Yo siempre tengo que. Ver. Estas tres condiciones. Obviamente. Si ustedes. Se dan mania. Con la definición. Que es con todo el tema. De los. Los deltas. Y los épsilon. Y las saben manejar. Y les sale. Háganlo con eso. Pero como yo no lo entiendo. Y es bastante tedioso. Háganlo. Así. Que así siempre sale. Va. Háganlo. Como a ustedes. Les parezca más. Útil. Pero sepan. Que hay formas. Más de una forma de hacerlo. Así que usen la que les conviene más. La que les sale mejor. Yo uso. La que me gusta a mí. Así que. Ahora que tenemos la función copiada. Vamos a arrancar a analizar continuidad. Como siempre. La función existe en el punto. Y vale cero. Así que directamente. Vamos a ir al límite. Cuando. X y. Tiende al cero cero. De. Dos. X cuadrado. Y. Sobre. X cuarta. Más y cuadrado. Si esto fuese un X cuadrado. Ya está. Cero por acotado. Terminó. Pero como esto es un X cuarta. Cuidado. Porque parece. Porque uno dice. Si no. Si esto siempre va a ser más grande que esto. Pero acuérdense. Como se justifica el cero por acotado. Uno arranca diciendo. Siempre. X cuadrado. Es mayor que cero. Esto está perfecto. Y acá. Es donde a veces se confunden. Ustedes. Muchos ponen esto. Así. X cuadrado. Es menor a X cuarta. Pero esto no es verdad. Si. Esto no es verdad. Porque hay valores. Para los que una. Es más grande que la otra. O sea. Hay valores para los que la cuadrática. Es más grande. Que. F cuarta. A ver si lo tengo a mano. ¿Dónde está? Vamos a ver. Sí. Esta es la cuadrática. Y. Fíjense. Que no puedo decir que la. Cuadrática. Es siempre mayor que la cuarta. ¿Sí? Porque fíjense que acá hay un par de valores. O al revés. Como lo puse. Yo dije. Que X cuadrado. Era siempre menor a X cuarta. Pero fíjense que eso es mentira. Porque acá. Hay valores donde la cuadrática. Es mayor que la X cuarta. ¿Sí? Así que. Esto es mentira. Así que no lo puedo justificar. Cuidado. Porque a veces parece. Dicen. Sí. Esto siempre es así. Y entonces después. Le agregan lo demás. Y ahí se arma un quilombo. Así que. No. Esto. No es verdad. Así que lo voy a borrar. Así que. Ya habiendo visto. Que no es cero por acotado. Y mirándola un poco fuerte. Lo que vamos a hacer. Vamos a decir. Que esto va a ser el límite. Cuando. X. Tiende a cero. No. Perdón. Vamos a hacerlo así. Cuando. Y. Tiende a cero. No. Perdón. Si era cuando X tendía a cero. Me distraje. Cuando X tiende a cero. Y. Es igual a. A. Por X cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos. Dos. X cuadrado. Por. A. En vez de Y. A. X cuadrado. Y abajo. Tenemos. X cuarta. Más. A cuadrado. X cuarta. Entonces tenemos el límite. Cuando X tiende a cero. Dos. X cuarta. Porque al estar multiplicando. Se suman los exponentes. Sobre. X cuarta. Por. Uno. Más. A cuadrado. ¿Sí? Entonces. Como verán. No existe el límite. Pues depende. Del valor. A. Se nota. En este caso. ¿No? Porque yo cancelo la X cuarta. Con la X cuarta. Y me queda dos A sobre uno más A. Y eso es lo que yo. Por eso pasé rápido el límite. Pero acá no lo podemos pasar rápido. ¿Qué pasó acá? Ya está. Sí. Ahí lo explico. Hablo un segundito más. Sobre qué pasó acá. Y les muestro. El temita de los. Del. De encontrar el valor. De la I. O cómo hacer estos caminos. Que quizás no son tan obvios. Fíjense que la función ya directamente no existe el límite. La función no es continua. Y entonces. Este caso. Por ejemplo. A diferencia del 15. Analizar la continuidad del origen. Ya está. La función no es continua. Entonces. El B y el C. Ya ni los hago. Porque en realidad. Fíjense que como no es continua. No es. Puede ser derivable. Pero ya no me interesa que sea derivable. Porque a mí lo que me interesa. Es que sea diferenciable. Porque ese es el poder que tienen las funciones acá. O lo que a mí me interesa. Así que como no es continua. Si quieren. Pueden no terminar de hacer todo el resto. Porque ya saben. Que como no es continua. No va a ser diferenciable. Por ahí es. Es. Perdón. Por ahí es derivable. Pero aunque sea derivable. No va a ser diferenciable. Ahora. Con respecto a estos límites. I igual MX. No te iba a servir. ¿Por qué? Porque ustedes lo que tienen que pensar. Que lo que necesitan. Que es. Tener. El mismo exponente. Tanto arriba y abajo. ¿Sí? Porque ustedes lo van a hacer. Van a reemplazar. Las X. O las Y. Por X. O por la otra opción. ¿No? Si tienen. O sea. Van a reemplazar. Y por X. O X por Y. Pero tienen que reemplazarlo. De alguna manera. O de tal manera. Que les quede. Fíjense que a mí me quedan. Arriba. X cuarta. Y abajo. X cuarta. Pero si yo hubiese hecho. I igual MX. Fíjense que arriba me queda. 2X cuadrado. Por MX. Sobre. X cuarta. Más. M cuadrado. X cuadrado. ¿Sí? Así que tengo 2M. X cubo. Sobre. Y acá puedo sacar solamente. El factor común. X cuadrado. X cuadrado. Más M cuadrado. Y fíjense que cuando yo hago esto. Me termina quedando. 2M. X. Sobre. X cuadrado. Más M cuadrado. ¿Sí? Y fíjense que en este caso. Si yo a esto le aplico el límite. Cuando X tiende a 0. Esto va a ser 0. Entonces no resolví ningún problema. ¿Sí? Entonces. Lo que yo tengo que lograr. Es poder sacar factor común. Arriba y abajo. El mismo. Número. ¿Sí? En el parcial. Si te preguntan. Así como está escrito acá. Analizar continuidad. Analizar derivabilidad. Y si es diferenciable. Tenés que analizar sí o sí la derivabilidad. Porque te lo preguntan. ¿Ves que te dice analizar derivabilidad? Como son 5 menos 20. Y quiero hacer algún otro ejercicio. No lo voy a hacer. Pero vos en el parcial. Deberías analizar la derivabilidad. Como hicimos antes. Usando la definición. Tenés que hacer el cociente incremental. Y calcularlo. Y ver que las dos derivadas. Ten un número. ¿Sí? Ahora. Si en el parcial te dicen. Analizar la derivabilidad. Perdón. Si en el parcial te dicen. Analizar diferenciabilidad. ¿Sí? Vos demostrando que la función es continua. Ya podrías decir. La función no es diferenciable. Si te lo ponen así. Separado entre sítems. Sí o sí. Tenés que hacer los tres. Nosotros hicimos recién el punto 1. O el punto A. Tendrías que hacer el punto B. Y después tendrías que hacer el punto C. Pero el punto C. Lo podés justificar con esto. Que si no es continua. No es diferenciable. ¿Sí? Ahora. Los que les quedan dudas. De cómo ver esto. De cómo sacar este camino particular. No sé si lo vieron. Que en la otra clase. Lo estuvimos haciendo. La guía 1. Hay unos límites. Acá. Yo una clase. La primera. Fíjense que creo que está en YouTube. Hice este. El 12E. Que el 12E. Está bueno. Fíjense. De hacer estos ejercicios. Porque hay un par. En los que tienen que hacer unos caminos. No. Creo que en este solo tienen que hacer un camino medio extraño. Pero. En general. Como les digo siempre. Yo les digo. Y es bastante poco lo que les puedo decir sobre. Pensar los caminos. Que es eso. Traten de. Encontrar. Una X. O una Y. Que haga que todo el término de arriba. Y todo el término de abajo. Tengan el mismo exponente. Como acá. Yo busco una Y. O sea. Yo reemplazo la Y. Por una X. Que me dé todo el mismo exponente. Ahora. Yo se los digo así. Pero después. Lo bueno que tienen que hacer. Es verlo. O sea. Es lamentablemente. Es una de esas cosas. Que es cuestión de. Hacer muchos ejercicios. Hasta que después. Ya lo van a ver. Como lo aprendí yo. Como decía mi profesor. Mirando fuerte. Es. Un poco frustrante. Que te digan eso. Porque no te están diciendo. Cómo se hace. Pero lamentablemente. Es la única forma de. De hacerlo. Es eso. Muchos ejercicios. Hasta que de pronto. Ya los empiezan a ver. Porque además. Van a ver que varias. Varios ejercicios. Van a tener formas similares. Y ya van a ver que. Ah. Para. Este cuando yo. Si esto está al cuadrado. Y yo pongo un X cuadrado. X al cuadrado. Al cuadrado. Me va a dar X cuarta. Así que acá abajo. Me queda bien. Y digo. Y este X cuadrado. Como está multiplicando. Por otro X cuadrado. Se suman los exponentes. Me queda X cuarta. Es medio así. Como que lo van a tener que ver. De hacer varios. Les van a. Le van a enganchar la mano. Pero no hay una. Fórmula. Que la aplican. Y sale siempre. Es mirarlo fuerte. Es mirarlo así como. Como. No hay. No hay. No saben. Lamentablemente. No hay otra forma de aprenderlo. Más que hacer varios ejercicios. Varios ejercicios. Así que. Vamos a hacer ahora el 17. Que en este 17. Tenemos no una función a analizar. Sino que tenemos. Dos funciones para analizar. Así que. Vamos a tardar un poquito más. Así que. Vamos a borrar por acá. Pero vamos a dejar esto ahí. Vamos a borrar acá. El 17 me dicen. Das las funciones. Esta función partida. Y esta función. G de x y. Igual x por e a la x y. Para cuál de las funciones. Es verdadera la afirmación. El plano tangente. Es una buena aproximación. De una función cerca del 0. Justificar claramente. La respuesta. Y para aquella función. Que cumple la proposición. Escribir la ecuación. De la función lineal. Que mejor aproxima. El valor de la función. Cerca del origen. Es decir. Primero. Tenemos que saber. Qué es lo que me está preguntando. En el punto A. Qué quiere decir. Que el plano tangente. Sea una buena aproximación. Cerca de la función. En el 0, 0. Lo que quieren decir. O lo que me están pidiendo. Es. Que la función sea diferenciable. Me lo están diciendo con otras palabras. Pero acuérdense. Que lo que hablábamos hace un rato. ¿Por qué me gustan? O por qué me interesan. Las funciones diferenciables. Porque las funciones diferenciables. Tienen la propiedad. O sucede. Que el plano tangente. Aproxima muy bien. A la función. Por eso me interesan. Las funciones diferenciables. Porque yo puedo. Si no tengo información. O si la función es muy compleja. Puedo sacar información. Con el plano tangente. Que es mucho más sencillo de calcular. Entonces. Primero tenemos que ver. Cuál de estas dos funciones. Es diferenciable. Vamos a arrancar. Con la que parece más sencilla. Que es g de x y. Porque esta. Puedo aplicar. La regla. En todos. Puedo aplicar la regla. Directamente. Porque. No tiene ningún problema. Esta función. Obviamente. En el 0, 0. Esta función. Existe. g de 0, 0. Es 0. E a la 0. Es decir. 0 por 1. O sea. 0. Y si yo hago el límite. Es exactamente lo mismo. Porque no estoy teniendo. Indeterminaciones. ¿Verdad? Así que vamos a calcular. Las derivadas. G prima. X y. G prima. Esto es la derivada. De un producto. Vamos a ponerlo en rojito. Al costado. La derivada. De u por b. Es. U prima b. Más. V prima. ¿Si? Así que. Voy a mover esta. Porque no se si va a tener espacio ahí. Y entonces. Mi función es. X. Por el al x y. La derivada del primero. Uno. Por la derivada del segundo. Del segundo sin derivar. Perdón. Más. X. Por la derivada del segundo. Yo tengo que hacer. E. Al x y. Derivado. O sea. Es la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de esto? Es. Por e. Al x y. ¿Si? Más. No. Esto ya está. Es ahí. Así que esto. Puedo sacar factor común. E al x y. Por. Uno. Más. x y. 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 Si. Si. Y entonces. Vamos a borrar esto por acá. Si yo quiero. G. Prima. X. En 0. 0. Que voy a tener. E a la 0. Por 1 más 0. O sea. 1 por. 1 más 0. Igual. 1. ¿Si? Y. Vamos a hacer lo mismo con. G' y. En x y. Ahora. Ni siquiera es la derivada de un producto. Porque para mi. Para y. Esta x puede salir afuera. Va a ser. X. Y ahora tengo que hacer. La derivada de a al x y. Va a ser. X. Por e. Al x y. Si. Así que esto es. X cuadrado. Al x y. Vamos a hacer la parte. La derivada. Respecto de y. Por si alguno se perdió. Ahí. Yo tengo que hacer. E. Al x y. Prima. Respecto de y. ¿Si? Siempre que tiene una exponencial. Es la derivada del exponente. Pero en este caso. Como derivo respecto de y. La derivada del exponente. Me da x. Por la exponencial. Así como está. ¿Si? De ahí sale. Y esto. Como verán. No tiene ningún inconveniente. El exponente. G' y. En 0, 0. Es igual a. 0. Por el a 0. 0 por 1 La función es continua La función es derivable Y de hecho La función Cualquiera de las dos Esta función G' X De X Y Igual E a la X Y Tanto esta Como esta función Las dos No, pará, me comí algo, ¿no? Me comí algo No me hagan caso Hoy estoy medio dormido Como se habrán dado cuenta Porque eso es solamente La derivada del primero Ah, no, porque ni siquiera era un producto No dije nada Bien que estoy dormido Me contradigo a mí mismo No dije nada Porque ni siquiera es un producto eso Así que eso está perfecto Duerman 8 horas, chicos Antes de rendir Antes de hacer en matemática Duerman 8 horas Si no les pasa Lo que me pasa a mí Y no No sirve Fíjense que estas dos funciones Son continuas De hecho No tienen ningún problema De dominio En ningún punto ¿Sí? Así que Esta función Es diferenciable Completamente diferenciable No tiene problemas Como a mí me dicen O me dan a entender Que solo para una Se cumple Si quieren Dicen listo Ya está Se da para la función g Pero nosotros Vamos a hacer también La función f Para mostrar que la función f No es diferenciable O esperemos O esperemos que no sea diferenciable Porque si no Serían las dos O hice algo mal Lo cual es muy posible Así que la voy a copiar por acá La voy a mover Para que no nos moleste Y vamos a hacer Lo mismo de siempre 2xy Sobre x cuadrado Más y cuadrado 0 ¿Sí? Vamos a Analizar la diferenciabilidad De la función f Ahora A ver que pasa Me quiero llevar Esto de acá A algún lugar Más cómodo Donde no me moleste Todo el resto Ahora que lo tenemos acá Lo mismo de siempre Acá no me piden Indistinto O sea No me van pidiendo Bueno analizó continuidad Bueno analizó derivabilidad Bueno decime ahora Si es diferenciable Directamente me preguntan ¿Es diferenciable? Así que si ustedes Se les ocurre De alguna manera Demostrar que no es Continua Que no es diferenciable O sea Si ustedes ven más fácil El tema de derivabilidad Pueden mostrar que no es derivable Si ustedes ven más fácil La continuidad Podemos ver que no es continua Yo esto lo veo más sencillo Para sacarlo por continuidad Así que Como ya sabemos Vemos que f De 0, 0 Es igual a 0 Vamos a hacer el límite Ya me estoy dando X, Y X, Y Yendo al 0, 0 Vamos a poner así F de X, Y No quiero copiar todo de nuevo Es igual a 0 sobre 0 Es una indeterminación Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de resolverlo Usando algún otro método Si estuviésemos en clase ahora Y ustedes tuvieran forma de hablar Conmigo Yo les diría Que me digan ustedes Cómo hacerlo Así que Si quieren Lo que pueden hacer Si lo están viendo en YouTube Ahora mismo En el futuro Denle pausa Piénsenlo Una vez que lo saben Saquen la pausa Y vean si lo hicieron igual que yo Lo que me están viendo en vivo Bueno Nada Spoiler La cosa es así Fíjense que este ejercicio Es muy parecido Al otro que hicimos Al de recién Fíjense Que esto no lo puedo sacar Por 0 por acotado Pero ¿Qué pasa acá? Acá abajo Si yo pongo MX Y igual MX Al estar al cuadrado Me queda M cuadrado X cuadrado Así que tengo X cuadrado Más X cuadrado Puede salir factor común Abajo Y arriba Al poner MX X por X X cuadrado Listo Con un radial De toda la vida Sale ¿Si? Pero la idea Ese es el Tren de pensamiento Que deberían armar Tipo a ver Y abajo Yo puedo poner algo acá Para que todo me quede El mismo exponente Arriba lo mismo Listo Zafé Puedo hacer esto así Límite Cuando X Tenga 0 2MX cuadrado Acá ya saco Factor común X cuadrado 1 más M cuadrado Esto es directamente 2M Sobre 1 M cuadrado Como siempre No existe El límite Porque depende Del valor De M Y vamos a poner Otra Que lo vamos a poner Acá La función No es Continua Y por lo tanto No es Diferencial ¿Si? Ya está Así que El ejercicio Tenía razón No importa Por qué lado Hubiésemos arrancado Hubiésemos llegado A la misma A mismo resultado ¿No? Que solamente Hay una de las dos funciones Que es diferenciable Y como dice ahí El punto B Para aquella función Que cumpla la proposición anterior Escribir la ecuación De la función lineal Que mejor Aproxime El valor de la función Cerca del origen Cuando a mí me piden Estas cosas Una función lineal Una función lineal Que mejor Aproxime O a veces También aparece Como Una aproximación lineal Hay varios nombres Que aparecen Siempre les están pidiendo Que calculen El plano tangente Básicamente Yo lo borré Pero el plano tangente Está Ya se lo acordarán Lo tiene anotado por ahí Z Menos Z Menos Z Vamos a anotar Acá Para que no haya confusiones Que Z Es igual a G de X Y en este caso ¿No? Entonces esto va a ser G De X 0 y 0 Por X Menos X 0 Más G Prima Y X 0 y 0 Y menos Y Así que ahora Reemplazamos Z En 0 0 ¿Cuánto vale? La función en 0 0 Dijimos que valía 0 Así que esto Nos va a quedar Z Igual Esta ya la calculamos ¿Cuánto vale en 0? 1 Por X Más La derivada Respecto de Y Vale 0 0 Y Así que obtengo Z igual a X ¿Sí? Y ya está Este es La aproximación Que necesito En el origen Por lo menos ¿Sí? ¿Por qué la función G es diferenciable? Fijate Que nosotros Analizamos acá La continuidad Bastante rápidamente Gen 0 Porque a mí me preguntan Siempre Me piden diferenciabilidad En el origen La función existe En el 0 0 Y si yo le aplico Límite No aparece Ninguna indeterminación ¿Sí? Porque no hay Ningún 0 Sobre 0 Ningún 0 Menos 0 1 A la infinito Ninguno de los límites Conocidos Las indeterminaciones Conocidas Existen Fijate que es 0 por 0 O sea 0 por 1 Algo que tiende a 0 Por algo que tiende a 1 Siempre va a dar 0 Sin indeterminación Así que Ya cumple Que sea continua Vimos que es Derivable Porque calculamos Las derivadas En 0 Y existen Las dos derivadas Existen en el 0 0 Y fijate que Estas dos Derivadas Que yo tengo acá Escritas Esto no sé Donde salió Espero que se vaya Esto no sé Donde salió Pero fijate Que estas dos derivadas Son funciones continuas Estas dos derivadas No tienen ningún problema De Dominio No tienen ningún problema O sea Yo puedo poner cualquier valor De los reales Tanto para X Tanto para Y Por lo tanto Vimos que la función Es derivable Vimos que la función Es continua Vimos que las derivadas Son continuas Cumple todas las condiciones X menos X 0 E Y menos Y 0 Fíjense X vale siempre X Y 0 Lo reemplazo Por el valor Donde me piden Y a mi me piden Que calculen el origen Si quieren Lo podría haber escrito Un poquito más Un poquito más Expandido Esto sería La derivada Respecto de X Sería 1 Por X Menos 0 Más La derivada Respecto de Y Es 0 Por Y Menos 0 Si Acuérdense Que siempre X 0 Y 0 Y Z 0 Son los valores Que a mi me dicen En donde estoy calculando La derivada O en donde yo lo quiero Así que en este caso Por ejemplo Era en origen Pero obviamente Me pueden pedir Que yo calcule De hecho lo podemos hacer Podemos calcular El plano tangente Ya que estamos acá Vamos a hacerlo Vamos a hacer Por ejemplo El plano tangente Yo quiero El plano tangente A G De X Y En P 0 Igual No sé 3 Y Un tercio Y bueno Que es lo que tengo que hacer Primero Vamos a copiar esto Directamente lo muevo Porque lo voy a usar acá Y ahora empezamos A reemplazar Yo sabía que G De X Y Es X por E A la X Y Y me voy a traer Las derivadas Que también ya las tengo Acá anotadas Y bueno Entonces Que es lo que necesito Necesito la derivada En X 0 y 0 Entonces necesito G Prima X En el 3 Un tercio Es decir E A la 3 Por un tercio Por Uno más 3 Por un tercio Y esto Cuánto vale Y esto vale E Por 2 12 G' G' Y El 3 Un tercio Que va a ser 3 al cuadrado 9 Por E A la 1 9 Y bueno Y ahora ya tengo Todo Necesito saber Cuánto vale Z 0 Que va a ser Igual A G De 3 Un tercio O sea 3 Por E Y ahora si Y ahora si Ya tengo Todo Ahora puedo decir Que Z Menos 3C Va a ser Igual G' De X 0 Y 0 Dijimos que era 2C 2C Por X Menos X 0 Más La derivada Respecto de I Acá Deriva Respecto de I En el punto Que sabemos Que es 9E Por I Menos Un tercio Y ahora Tengo que Acomodar O sea 12X Más 9E Y Menos Z Y de este lado Voy a tener 12 Por 3 Así que Vamos a tener 6E 2 por 3 6E Más Acá 9 Divido 3 Tengo 3E Y acá tengo Menos 3E Finalmente El plano tangente Es 6E Igual 12X Más 9E Y Menos Z Si quieren Pueden Sacar De cualquier Punto Yo elegí Este Para que El exponente Me quede 1 Y no me Moleste Tanto Pero así Se saca Cualquier plano Tangente Acuérdenselo Porque En lo que Viene En la guía 3 Lo vamos a usar Muchísimo Lo vamos a usar Mucho Y No les puedo Trar dudas Porque el problema No va a estar En esto El problema Después En la guía 3 Va a estar En como Calculamos Estas derivadas Así que Acuérdense bien Esta fórmula Porque esto Se va a usar De acá Para siempre Y lo vamos A ver También En las guías Que siguen Que vamos A empezar A ver Polinomios De Taylor Y esas cosas Van a ver Que todo parte De algo parecido A esto Lo que queda De la guía 18 19 20 No Son muy Muy útiles Pueden hacer El 18 Como para entender Bien Cuál es la diferencia Entre un delta Y un diferencial Pero No tiene Mucho secreto No es muy interesante Y no le suele Aparecer En los exámenes Lo mismo Que los ejercicios De aplicaciones Económicas De esta guía No He visto Que aparezca Mucho Pero lo que Si tienen que saber Son un par De definiciones Que es a la hora De Clasificar Bienes Y cosas así Pero en general Esta guía Lo que los complica Es el tema De Diferenciabilidad Aplicando Estas Digamos Reglas O propiedades Después El resto No les suele Traer complicaciones Porque Es Meter un poco De práctica A la hora De derivar Y esas cosas Así que No deberían Tener problema Con lo que queda De la guía No deberían Tener problema Y ya Podrían hacer Toda la guía Guía 1 Y la guía 2 Y ya Por lo menos Un puntito Del parcial O dos Ya tienen Resueltos De hecho Depende De los profesores Algunos profesores Los toman Dos teóricos Y tres prácticos Así que De los cinco puntos Ya podrían hacer Cuatro Con todo lo que vimos Hasta ahora De las guías Lo único Que nos queda ver Que lo vamos a ver El sábado que viene Calculo yo Empezar a ver Es el tema De funciones compuestas Y derivadas implícitas Que esa parte Se pone más complicada Pero esta parte Ya no nos queda Más que ver Así que Les recomiendo Si tienen tiempo Hagan Toda la guía Si no tienen tiempo Vayan directamente Salteando A estos ejercicios Como el 15 16 17 Pueden hacer el 14 Pero en vez de aplicar La definición Lo pueden hacer Como hicimos recién No Mucho más Les queda parecer Pueden buscar Parciales resueltos Que hay O parciales Que Tienen buenos ejercicios Para hacer Pero en general Van a ser todos Bastante parecidos A esto que estuvimos Haciendo Como el 16 Todos muy Así como el 16 Pero Van a tener Funciones Por ahí Un poco más complicadas Pero después Ya No No nos queda Mucho más O sea Lo que viene No es tan difícil Por suerte En general No les suele complicar Tanto la guía 3 La guía 1 Y la guía 2 Es lo que más Les suele complicar El tema de los límites Así que Métanle a esta parte Que la guía 3 Es mucho más amigable Así que Hoy Se hizo cortito Porque la guía No nos quedaba Mucho por ver Pero Igualmente Este video Como siempre Va a quedar acá en Twitch Unos días No sé cuántos Y después aparece En el canal de YouTube Como siempre Y Bueno Traten de hacer Lo más que puedan Que después Cualquier cosa Durante la semana Me pueden ir tirando Dudas que les surjan Si son muy puntuales Se las respondo en el momento Si son más complicadas El sábado que viene Un ratito antes Siempre ese ratito Antes de De que se metan todos Por ahí Si hay un par de dudas Las resuelvo ahí Para que lo vean bien Como es Total El que no se conectó Apenas Me puse a resolver Sus dudas Después queda en YouTube O lo puede ver más tarde Así que Lo más importante Es que hagan los ejercicios Si se traban Quédense un rato Traten de resolverlo Si no les sale Me mandan la fotito Por el grupo de Whatsapp Si es muy puntual Se las respondo Se las respondo Por ahí no en el día Porque no estoy muy pendiente Del celular O estoy haciendo otra cosa Si no El sábado Digamos Pero no se queden con dudas Y no se queden Sin hacer ejercicios Traten de hacer Como les digo siempre Lo más importante Es que hagan muchos ejercicios Y a conciencia Que eso también es importante Pero bueno Nos vemos Van Charlamos estos días Por el grupo Y nos vemos el sábado que viene Así que Practiquen Y Nos vemos La próxima La próxima La próxima La próxima Gracias.